Bueno, estamos a tres minutos de las once, vamos a hablar con Emilio Apud, que es un hombre de permanente consulta, no solamente por parte de los medios, sino por gobiernos, sobre toda la situación energética, ya sea a través del gas o de la energía eléctrica, pero que además, recordemos, fue en su momento secretario de Energía de la Nación. ¿Qué tal Apud? Gusto en escucharlo, Ponce de León lo saluda, ¿cómo va? ¿Cómo le va, Carlos? Bien, bien. Bueno, usted sabrá que en la provincia de Buenos Aires, entre otras determinaciones, el gobernador ha hecho un decreto donde se suspenden los cortes por falta de pago y también los aumentos por el momento. Su mirada sobre toda esta situación que para muchos les parecerá antipática, pero que tiene que ver con una enorme realidad. A mí me llama la atención, Carlos, la reacción de la gente, ¿no? Como festejando este tipo de medidas después de haber experimentado hace no más de siete años, ¿no? ¿A qué nos condujo esta política en energía? La gente tendría que ver que si no se paga lo que corresponde, entonces no hay energía. O sea, no va a haber luz, no va a haber gas, va a haber problemas de combustibles, etc. Entonces, estamos en un año electoral, estamos con un gobierno populista que trata de congraciarse con la gente, porque fijémonos que acá con los que más se quiere congraciar el gobierno es con Capital y Gran Buenos Aires, porque en el interior las tarifas se están adecuando en la parte eléctrica, porque la distribución corresponde a las provincias y ellos aplican sus leyes. Pero acá quedó una herencia del pasado, que el gobierno anterior estuvo a punto de pasárselo a la provincia de Buenos Aires y al gobierno de la ciudad, pero no llegó a tiempo, dependen del Estado Nacional. Y el Estado Nacional en este momento está muy politizado y muy controlado por el Instituto Patria. Es decir, dentro del bifrontismo que hay en el actual gobierno, en el sector energético no ocurre la excepción, es igual o más marcado. Y ustedes saben que en los servicios de gas y de electricidad hay un segmento que es regulado por ley, como tiene que ser, porque son demandas cautivas, el caso del ente regulador del gas, el ente regulador de la energía eléctrica. Y esos entes reguladores, en el gobierno del presidente Macri, habían sido normalizados. Es decir, por ley, los entes reguladores son elegidos por méritos y antecedentes luego de un concurso donde participa un jurado que lo somete a análisis y después lo eleva al ministro, el ministro lo lleva al Congreso. Y finalmente el Congreso da la luz verde para las autoridades que van a durar cinco años y después de cinco años tienen que volver a llamarse a concurso por mérito. Llega el cuarto gobierno kirchnerista y lo primero que hacen es intervenir a ambos entes reguladores. Los habían tenido intervenidos durante 12 años anteriormente. ¿Y para qué hacen eso? Bueno, para manipular políticamente, electoralmente, la cuestión tarifaria. Que es una cuestión seria, hace falta valentía y mucha docencia. Explicarle muy bien a la gente cuál es el riesgo de transitoriamente disfrutar de tener tarifas bajas. ¿No? Pero yo creo que nos estamos metiendo en un brete bastante complicado porque es una disipación a no pagar y si no se paga y no hay consecuencias, a derrochar. Buen día, Apu. ¿Cómo le va? Soy Analia. ¿Qué tal, Analia? Aquí estoy. Apu, esto yo creo que tiene que ver más con la psicología. Pero digo, ¿por qué a la gente le cuesta tanto entender que cuando uno acciona el interruptor de la pared o abre la cocina, eso tiene un costo? Digo, ¿por qué creen que es porque no se ve a los que lo producen? ¿Qué es lo que pasa en la cabeza de la gente que cree que eso es gratis? No sé, es una gracia divina, no entiendo. ¿Qué opina? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Me voy a animar a meterme en un camino que no es de ingeniero, ¿no? Pero creo que después de 70 años de meterle en la cabeza a la gente puros derechos, no obligaciones, no esfuerzos, el Estado provee todo, etcétera, son varias generaciones que al final asumen eso. El otro día me asombró una encuesta donde el 60% considera a la electricidad y al gas como un impuesto, una tasa, ¿no? O sea, es un problema de ignorancia bastante grande. Pero encima es fogoneado por la gente del gobierno, del Instituto Patria, y viene después el interventor en el ENARGAS, dicen que es un derecho humano el gas. Como tal, entonces no se puede prescindir a nadie de eso y hay que dárselo gratis. Además, dice, hace una comparación completamente ridícula, dice, si se está subsidiando la educación y la salud, ¿por qué no hay que subsidiar a la energía? Entonces, con estas formas de pensar, ¿no?, que evidentemente es aceptada o por gente ignorante o por vivos que se benefician con este tipo de cosas. Pero lo que sí tenemos que coincidir es que no hay ninguna posibilidad de éxito en el corto plazo. En cinco o seis años, con esta política, vamos a tener problemas serios en la macroeconomía y en la energía. ¿Por qué en la macroeconomía? Porque si no producimos la energía, la tenemos que comprar. Y si la tenemos que comprar, tenemos que usar dólares. Y si tenemos que usar dólares y no los tenemos, tenemos que usar más cepos. Es decir, está todo concatenado. Y ya lo hemos vivido hace no más de seis, siete años. Entonces, como bien dice usted, yo creo que hay un problema psicológico, social, ¿no?, que de alguna manera la dirigencia política no oficialista, por supuesto, debería de alguna manera ir pensando, encarando, porque va a haber que reconstruir todo después que termine esta gestión. Ahora, Pud, indiscutiblemente esto actúa como una gran olla a presión, ¿no? En términos de tiempo, si bien nadie tiene una bola de cristal, ¿cuánto puede demorar en explotar esa olla a presión? Bueno, esto se puede dar el lujo de un periodo, digamos, de gracia, porque en los cuatro años de Juntas por el Cambio, de Cambiemos, no sé cómo era el nombre, se hicieron inversiones que permiten que el sector eléctrico pueda tirar, yo diría, dos años más, un año más. En el verano 22-23, no, perdón, 21-22, ya se van a empezar a ver las consecuencias, y en el 22-23 no le digo nada, porque los subsidios, y eso no se va a cortar la luz, y este es de derecho humano, y qué sé yo, no cubre inversiones. Y si no se cubren las inversiones, entonces el servicio se cae. Yo digo, en electricidad tenemos un changuí de un año, un año y medio más, y en gas estemos atentos ahora al invierno, porque me parece que va a empezar a haber cortes a la industria, porque no van a haber dólares para importar el gas necesario. Bien, para finalizar, entiende usted, digo, si lo entiende, que falta algo así como, no sé si docencia, pero mínimamente tratar de explicarle a la opinión pública de que todo lo que se produce y necesita una inversión no puede ser gratis, y que lo que hoy no se aumenta, en algún momento explota y se aumenta mucho más. Y sí, con las consecuencias que sufrió el pobre presidente Macri, ¿no?, que hizo lo que tenía que hacer y que fue una de las causales de su derrota electoral después, ¿no?, porque él pasó de que la tarifa que pagábamos los usuarios fuera del 15% a que fuera el 80%, y eso hizo que el déficit fiscal bajara de 4 puntos y medio a 2 puntos y medio, y las inversiones volvieran y sacáramos un barco regasificador de Bahía Blanca, que la balanza comercial mejorara, bueno, pero el costo político fue muy alto. Yo creo que habría que haberle explicado a la gente, con mucho detalle, con gente que sepa de comunicación, cuáles eran las consecuencias y por qué valía la pena el esfuerzo, ¿no? Estamos escuchando a Emilio Apud, Apud, como siempre, muy gentil, muy amable, que tenga una buena jornada. Igualmente, adiós.